Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la familia de la diosa de la noche. La noche en griego llamada Nyx era una figura muy respetada pero bastante vaga en la mitología griega, de acuerdo con la ilíada incluso el dios Zeus sentía temor ante ella ya que cuando Hypno o sueño corrió una vez a buscar refugio en ella para escapar de la furia de Zeus, él le dejó escapar pese a que estaba furioso ya que se contuvo por respeto para no hacer nada que desagradara a la veloz noche. Si bien el historiador Hesiodo la llama funesta, teniendo en mente su dañina progenie también se la puede mirar de una manera más amable ya que es quien trae descanso tras las fatigas del día al igual que su hijo Hypno. Se la podría representar como a una diosa sombría que con sus oscuras alas revolotea por el aire o quizá conduciendo un carro a través de la oscuridad. En la mitología está por encima de todas las divinidades cosmogónicas y no aparece en narraciones mitológicas excepto en la historia de la ilíada que se ha mencionado antes y también en una inusual versión del mito del cortejo de Zeus a Tetis en la que es la noche y no Temis la que le aconseja que no despose a Tetis. Se creía que tenía poderes proféticos como indica esta última narración y que estaba vinculada con los oráculos. Pausanias menciona que había un oráculo de la noche en la ciudad de Megara. Después de engendrar a dos hijos con su hermano Erebo llamados Eter y Día, la noche tuvo una nutrida descendencia por sí sola sin intervención masculina. La mayoría de ellos no tienen ninguna relación con el mito, el culto ni el mundo visible, y no cabe considerarlos en términos modernos como abstracciones. No obstante, el historiador Hesiodo y sus contemporáneos los entendieron desde una perspectiva diferente, como fuerzas, fuerzas oscuras y negativas, que ejercían un poder real en el mundo. De acuerdo con esto, podrían ser entendidos como divinidades, incluso a pesar de que la mayoría de ellas sean simplemente personificaciones. Ya que la peor de todas las fuerzas negativas es la muerte, puesto que anula nuestra propia existencia, nos sorprende que Hesiodo encabece la lista de los hijos de la noche con la odiosa Moro, o Destino, con el significado especial de muerte señalada de un ser humano. La negra Ker, o perdición, y Thanato, la personificación de la muerte. A lo largo de la lista encontramos dos grupos de dioses y diosas, las Moiras, o Hados, y los Keres, o espíritus de destrucción y muerte, que se corresponden con Moro y Ker, respectivamente, pero que son en apariencia distintos. Ibno, o el sueño, que aparece nombrado a continuación de Thanato, y que tradicionalmente era considerado el hermano de la muerte. Es una fuerza privativa distinta, pero relacionada, que nos roba toda conciencia y animación durante la noche, al menos mientras no estemos agitados por los sueños, las visiones ilusorias nocturnas que turban nuestro sueño. La vejez, o Geras, es quien nos conduce a la muerte, y en ocasiones aparece junto a Heracles en las pinturas cerámicas, como un anciano encorvado y demacrado. Heracles, que finalmente venció a la edad y la muerte para alcanzar la inmortalidad, lo mantiene a raya amenazándole con su masa. Diversas características negativas de la existencia humana están representadas en dolor, llamado Oisis, engaño, llamado Apate, Némesis, que es el castigo merecido, y Eris, que es la discordia. Eris tendrá una serie de hijos por sí sola, que personifican todo lo que surge de la discordia. Némesis, la personificación del castigo merecido y de la justa indignación, era una divinidad más importante que la mayor parte de sus compañeros, ya que recibía culto en Ramunte, en la ciudad de Ática, y en Esmirna y otras ciudades de Jonia, y aparece en los mitos antiguos como víctima de la pasión de Zeus y como la madre de Helena de Troya. Filotes, cuyo nombre significa amistad o amor, aparece junto a engaño o apate, y evidentemente representa el placer del amor y del sexo en este contexto. Su inclusión entre los hijos de la noche se debe a su asociación con lo oscuro y muchas veces con la astucia y el engaño. Las espérides, o hijas de la tarde, están también incluidas aquí, incluso a pesar de que sean amables e inocentes ninfas, pero viven en el lejano oeste, cerca de la puesta del sol y de la oscuridad. Finalmente está Momo, o burla, que aparece en las fábulas como una especie de bufona licenciosa que se queja de las actuaciones y obras de los dioses. Momo aparece una sola vez en un mito serio, en conexión con el origen de la guerra de Troya. Cuando la tierra se quejó una vez de que estaba sobrecargada a causa de la gran cantidad de seres humanos que se apiñaban sobre su superficie, Zeus le propuso destruir a una buena parte de la raza humana mediante inundaciones y rayos. Pero Momo entendió que este plan era erróneo y sugirió que sería mejor hacer maquinaciones que condujeran a una guerra destructiva. La otra historia principal en la que aparece es una fábula en la que Zeus, Prometeo y Atenea la invitaron a emitir un juicio sobre las obras que habían producido, un toro, un hombre y una casa, respectivamente. Criticó el toro diciendo que sus ojos deberían haber sido puestos en el lugar de sus cuernos para permitirle ver lo que estaba atacando. Criticó al hombre y señaló que su mente debería haber sido puesta fuera de su cuerpo para que sus malas cualidades se le hicieran visibles. Y finalmente criticó la casa, ya que debería haber sido elevada sobre unas ruedas para permitir a la gente cambiarse de sitio si se topaban con malos vecinos. Esto acabó con la paciencia de Zeus, que se enfureció tanto por sus quejas que expulsó a Momo para siempre del Olimpo. La crítica que realiza Momo sobre el toro aparece mencionada por Aristóteles, aunque en una forma algo distinta. De acuerdo con otra narración, Momo se quedó tan turbada por la belleza de Afrodita, que no halló nada en ella que criticar, y salvó como pudo su honor haciendo un chiste sobre sus sandalias. Algunos de estos hijos de la noche son figuras míticas de cierta importancia que merecen una consideración más amplia, especialmente las Moiras, pero también las esperides, Hypno y Thanato. Las Moiras, más conocidas por su nombre latino de Fata o Hados, son un grupo de diosas que asignan los destinos individuales a los mortales cuando nacen, particularmente con vistas a la hora de su muerte. Están en principio clasificadas como hijas de la noche en la Teogonía, debido a que son ellas las encargadas de fijar las muertes, pero después el poema las incluye entre las hijas de Zeus y Temis o la ley, ya que contribuyen al ordenamiento correcto del mundo bajo la autoridad de Zeus. Podría parecer que ellas surgieron no como poderes abstractos del destino, sino como espíritus vinculados con el nacimiento, como muchos de los que en el folclore actual visitan a los niños recién nacidos y determinan cuál será la porción de vida de la que dispondrán. El mito familiar en el que las Moiras aparecen después del nacimiento de Meleagro para anunciar cuál es la parte que le corresponde, e incluso para especificar qué clase de muerte tendrá, estaba seguramente enraizado en el folclore más antiguo. En su acepción de diosas que marcan el destino de los mortales, recibían culto en muchas partes del mundo griego, lo que está atestiguado por abundantes monumentos e inscripciones. De todos modos, sus apariciones en la mitología son escasas, aunque una de ellas o todas aparecen representadas atendiendo a los nacimientos de dioses inmortales. Apenas realizan intervenciones específicas en las narraciones míticas, a no ser que quieran revelar alguna característica concreta del destino de uno, como en el caso de Meleagro, que citábamos antes, o se las requiera para entrar en acción cuando se necesite cambiar de algún modo el destino de un personaje. Píndaro presenta a una de las moiras, Cloto, como la que supervisa la resurrección de Pélope, cuando es devuelto a la vida después de haber sido asesinado por su padre, para las circunstancias de esta historia. Esquilo cuenta que Apolo había emborrachado a las tres hermanas para convencerlas de que buscaran un sustituto que muriera en lugar de Admeto. Según Apolodoro ayudaron a Zeus a sofocar dos revueltas importantes, una vez engañando a Tifón y haciéndole comer unas frutas que le debilitaron, la otra golpeando hasta la muerte a dos de los gigantes con garrotes de bronce. Generalmente desde los tiempos más antiguos se representa a las moiras como tejedoras, aunque Homero solo hace una referencia a las moiras en plural, en donde afirma que han dotado al hombre de un corazón capaz de arrostrar penalidades. Habla del hilo que la moira urdió para Héctor cuando nació, y seguramente hemos de identificar a las moiras como las Clotes o tejedoras, que aparecen mencionadas en la Odisea como tejedoras de los destinos de los hombres a la hora de su nacimiento. Hesiodo y autores posteriores nos dicen que eran tres, y se llamaban Cloto, la tejedora, la quesis, la repartidora, y Atropo, la inflexible. Son escasas sus apariciones en el arte, pero siempre se las representa como unas mujeres hermosas, aunque la literatura se las imagine como unas ancianas. El hilo que tejen es, o lleva, el destino de cada individuo. Cuando se rompe, la vida llega a su fin. Con el paso del tiempo, la imaginación poética elaboró estas imágenes de diversas maneras, haciendo que las moiras urdieran un hilo dorado, por ejemplo, cuando hilaban el destino de un individuo particularmente afortunado, o que retomaran un trabajo abandonado cuando alguien era llamado de vuelta a la vida. Los nombres que da Hesiodo pueden llegar a sugerir una división del trabajo, con Cloto hilando, láquesis determinando la longitud que se le da al hilo, y Atropo cortándolo implacablemente, cuando llega la muerte del individuo. También Cloto puede aparecer sujetando la rueca, mientras que láquesis hila, y Atropo corta. Asimismo, Atropo puede estar representada como la que domina sobre el pasado, dado que es inalterable, láquesis como la que ejerce su dominio sobre el futuro, y Cloto la que controla el presente, hilando el destino particular de cada uno. Platón hace aparecer a las moiras en su gran mito escatológico de la república, y divide sus funciones de un modo muy complejo, como para que se resuma aquí. Una o todas ellas pueden aparecer representadas en el arte, escribiendo o leyendo el libro del destino. Esto puede explicar la pintoresca afirmación de Higinio de que ellas inventaron algunas letras del alfabeto griego. Como puede esperarse están a menudo asociadas con una parte con Ilitia, la diosa de los nacimientos, y por otra con Ananque o necesidad, Itique o fortuna, y con otras personificaciones que tienen alguna relación con el hado o el destino. La palabra moira significa porción o asignación, y podía ser usada para referirse a una porción de tierra, a la parte de comida que se le asigna a una persona, o a la parte que se asigna de un botín cuando se lleva a cabo el reparto. Por una extensión natural, la palabra podía ser usada para describir el lote o el destino que se le determina a una persona en vida, y el imponente poder que hace los repartos del destino podría ser personificado como moira, hado o necesidad, o como el trío de moiras o repartidoras. En latín, el plural fata parece ser tan solo una adaptación a partir del singular fatum, que significa lo que es dicho, el decreto de los dioses, para equipararlo con el número plural de las diosas griegas, aunque aparece en un par de contextos sin implicación mitológica, con el sentido de los decretos, como podemos decir los mandamientos o los mandamientos de Dios. Más adelante, el neutro plural fata dio origen a un sustantivo femenino singular bastante inusual en latín clásico, que aún existe en italiano, francés y español, fata, fe y hada, respectivamente. Un evidente instinto llevó a los romanos a identificar con las moiras a sus propios espíritus relacionados con el nacimiento, las parcas, en latín paricae, que proviene del verbo parere, es decir, dar a luz. Aunque esta identificación pudo ser alentada por una falsa etimología en la que se pensó que parca era un derivado de pars o parte, palabra latina equivalente a las griegas meros o moira. Las espérides eran un grupo de ninfas que vivían en el jardín de los dioses, en los confines occidentales de la tierra, en donde guardaban un árbol maravilloso o un bosque que daba manzanas doradas. En esta tarea recibían la ayuda de una serpiente terrible nacida de Forcis y Seto, que a menudo recibe el nombre de Ladon, que se enrollaba alrededor del árbol o de los árboles. O en una versión menos amable, la serpiente estaba allí para evitar que las propias espérides robaran las manzanas doradas. En relación con esta versión más tardía, Ferecides afirma que Gea había entregado estos árboles a Hera como regalo de bodas, quien había quedado tan impresionada por su belleza que había dado orden de plantarlos en el jardín de los dioses. Parece que las espérides, que eran célebres por sus hermosas voces, se entretenían cantando y bailando como el resto de las ninfas. No obstante, sus deberes no eran demasiado intensos, dado que el jardín de los dioses estaba muy lejos, y no hubo ladrones que pretendieran actuar allí hasta que Heracles recibió la orden de robar algunas de las manzanas doradas como uno de sus trabajos. En conexión con esa leyenda, como veremos, las espérides son a veces localizadas en el lejano norte. Se pensaba que eran tres, aunque el número varía a veces de dos a siete, y los nombres con los que más aparecen son los de Esperaretusa o Eperie, Eritia o Eritéis y Egle, nombres que hacen referencia a la tarde, al rojo del cielo del atardecer y a la claridad del día. Hypno o sueño y su hermano Thanato o muerte estaban muy asociados en la mentalidad griega, ya fuera como personificaciones o simplemente como conceptos. Reaparecen en un pasaje posterior de la Teogonía, que señala que tenían casas vecinas en un lugar oscuro y lóbrego en los confines de la tierra, cerca de la morada de su madre, la noche. Incluso a pesar de que sus actividades muestren evidentes semejanzas, los dos hermanos tienen un carácter opuesto, ya que Hypno recorre la tierra y la ancha espalda del mar tranquilo y suave para los hombres, mientras que Thanato, de hierro tiene el corazón, y en su pecho alma de bronce despiadada alberga, y retiene al que de los hombres toma en primer lugar. En la Ilíada, que los describe como gemelos, aunque no diga nada sobre su parentesco, por orden de Zeus, se llevan el cadáver de Sarpedón del campo de batalla en Troya y lo transportan hasta su hogar en iglesia. Este episodio inspiró algunas memorables pinturas cerámicas que muestran a los dos hermanos alados y vestidos con armaduras completas. En otro pasaje de la Ilíada, Hera visita a Hypno en Lemnos para pedirle que infunda el sueño en su esposo, después de hacer el amor con él, para que no se dé cuenta de que va a desobedecer sus órdenes. Hypno al principio se muestra reticente, ya que Zeus se enfureció otra vez que le hizo el mismo favor y le habría arrojado del cielo al mar si no se hubiera refugiado junto a la noche. Hera le convence, no obstante, prometiéndole entregarle a cambio a Apacitea, una de las gracias, como esposa. Hypno no vuelve a aparecer en las tradiciones posteriores a parte de la que le vincula con Endimión, un héroe eleo célebre por su sueño eterno. De acuerdo con esta historia, Hypno se enamoró de Endimión e hizo que éste durmiera con los ojos abiertos para así poder disfrutar de la visión de su belleza. Algunos autores posteriores, en especial Ovidio y Estacio, gustaron de detenerse en escenas poéticas sobre este asunto. Ovidio le presenta durmiendo en un lecho de ébano en el interior de una cueva oscura en la tierra de los cimerios, con sus mil hijos, los sueños, alrededor de él. El torrente del Leteo, o río del olvido, se desliza suavemente sobre las piedras hasta el interior de la cueva, induciendo el sueño, mientras que afuera florecen amapolas e innumerables hierbas soporíferas. Respecto a Thanato, no podía tener un papel protagonista en la mitología, ya que Hermes era el encargado de conducir a los muertos al mundo infernal, y Hades era el que gobernaba sobre ellos una vez que llegaban allí. En dos mitos importantes en los que se presenta para llevar a los mortales al mundo subterráneo para encontrarse solo con la humillación, es casi por completo una figura del folclor. Cuando llega a Corinto para buscar a Sísifo, el astuto héroe escapa a la muerte y Thanato acaba atado. En la versión de Eurípides de la historia de Alcestis, Heracles espera a Thanato junto a la tumba de la heroína cuando éste debía presentarse para llevársela, cuando aparece lucha con él y logra devolvérsela a su esposo. Para terminar este examen de la familia de la noche hay que pasar a Eris o la discordia, la única hija de la noche que engendró por sí sola una progenie de hijos. Aparece en un solo mito, aunque muy importante, el que cuenta como a su sola pugna entre Hera, Atenea y Afrodita, a la que puso fin el juicio de París, por lo que colaboró en la marcha de sucesos que desencadenaron la guerra de Troya. Como pasa con la historia de Momo relacionada con ésta y también con la historia de la persecución de Zeus a Némesis que produjo el nacimiento de Helena, este mito puede ser relacionado con las Ciprias, el primero de los poemas épicos del ciclo troyano. Podría inferirse que al autor de este poema le gustaba asignar un papel más importante a las personificaciones de lo que suele ser lo habitual en la alta literatura. Homero se refiere a Eris en la Ilíada junto a otras divinidades menores y personificaciones que se agitan frenéticas en el campo de batalla. Al comienzo del libro 11, Zeus la envía para inspirar a los griegos Ardor Guerrero. Eris se queda de pie en medio del campo de batalla y profiere un grito absolutamente terrible y penetrante. Los hijos de Eris representan las múltiples fuerzas dañinas y destructivas que surgen de la discordia y la lucha, a saber, trabajo o ponos, olvido o lete, hambre, penas, luchas, muertes, homicidios, peleas, mentiras, disputas, desorden, ofuscación y juramentos. Estas figuras son sin duda alegorías en su mayor parte, aunque las dos últimas requieren comentario aparte. Ate representa la ofuscación o la confusión mental que conduce a actos de locura repentina. Hay un ejemplo impactante de su modo de reacción en el libro 19 de la Ilíada, en el que Agamenón intenta pedir perdón por haberle arrebatado a Aquiles su botín de guerra, la esclava Viriseida, y afirma que lo ofuscó Ate, la que ciega a todos los hombres, un ser odioso del que se dice que sus pies son delicados, pues sobre el suelo no se posa, sino que sobre las cabezas de los hombres camina, dañando a las gentes y a uno tras otro apresa en sus grilletes. Agamenón añade que incluso el propio Zeus fue presa de Ate. Cuando Hera le engañó para que hiciera un juramento, mediante el que pasarían a otro los bienes que correspondían a su hijo Heracles. Zeus se enfadó tanto cuando descubrió el engaño, que agarró a Ate por la cabellera y la arrojó a la tierra, en donde ella ahora lleva a cabo sus actos maliciosos contra los mortales. De acuerdo con Apolodoro, cayó en la colina de Ate, en la Troade, en el lugar en el que después Hilo fundaría la ciudad de Troya. Por su parte, orco o juramento aparece en la lista en relación con los perjurios. Personifica la maldición que se activa si una persona hace un juramento falso. Hesiodo nos lo cuenta en términos alegóricos en su libro Los trabajos y los días, en donde señala que las eríneas asistieron al nacimiento de orco cuando Eris le dio a luz para causar problemas a aquellos que cometen perjurio. Te despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.